Hola a todos. Buenos días. Bueno, buenos días. Hace un calor. De buenos días poco, ¿no? Potente, calor potente. Ya son las 10. Digo, Emilio, somos súper malos bikers, ¿eh? Somos poco madrugadores, no somos malos bikers. Bueno, los súper buenos bikers salen a las 7 de la mañana. Oye, acaban de pasar por aquí cuatro personas igual que nosotros. Bueno, pues también somos papis, ¿eh? Eso nos perdona un poco, ¿no? Sí. Bueno, hoy estoy muy contento. Sí. Porque os voy a presentar una bicicleta nueva que me hacía... Mirad, se le iluminan los ojitos. Está súper ilusionado. Siempre hace ilusión el probar una bicicleta nueva, pero concretamente esta hacía mucho tiempo que quería probarla. Primero que nada es Pazúa 60, ¿vale? Y esta bicicleta concretamente, lo decimos ya, es una Ghost, la vi hace ya tiempo en la feria de Girona, en el Sea Otter. Y recuerdo que ese vídeo, si lo tengo por aquí, lo pondré. Ese resumen fue esa bici. Esa bici. Llega a casa, ¡buah, qué bicicleta ha sacado Ghost! ¿Vale? Y yo creo que el resumen del vídeo, y ahora lo veis, va a ser el tema de la integración del Pazúa 60. Es la primera vez que lo pruebo. Vamos a, si te parece bien, le damos un repaso a la bicicleta rápido. Sí, y ya vais a flipar. Desde lejos parece una muscular, ¿eh? Sí, además hay gente que me ha visto y ha dicho... Sí, hay gente que dice, ¿qué edad pasada muscular? Y me voy, ¿no? Entonces, lo que os comento, la bicicleta la sacamos ayer por la tarde de Iben. Está impoluta. Entonces, aprovecho, aunque no sepa mucho porque no tengo sensaciones de ella, le damos una vuelta con las cosas interesantes que se ven a simple vista, que son muchísimas. Sí, así un golpe de vista, ¿no? Un resumen. Sí. Encima lo vamos a hacer rápido porque al sol hace un calor. Sí, nos aguanta el sol, pero bueno, para que la veáis bien vamos a sufrir por vosotros. Así que hoy, vídeo de toma de contacto y ya haré otros vídeos en los que veremos cómo va el fazua, veremos el tema de autonomía, que sé que os gusta mucho. Y es una bicicleta diferente, light, en durera. Tiene cositas muy diferentes a otras que ya de primeras se nota. Sí, enseñamos esas cositas, yo creo que se van a ver. Sí, sí. Coges tú la cámara. Vamos. Vamos al sol, un momentín. Y yo creo que se verá mejor el color, ¿no? Es color marrón. Bueno, tiene dos tonos de marrón, ¿no, Bego? Una especie de marrón oscuro, torna asolado, ¿no? Sí, mira, torna asolado porque también es brillo y cambia el tono. Es un marrón muy chulo. Mira, ves, lo que tú decías, Bego, de que el marrón era el mismo, mira cómo cambia de aquí arriba, aquí abajo, ¿no? Sí, sí, que es verdad, eso no lo había percibido. Sí, que aquí tiene diferente tonalidad, ¿no? Un extra. Yo creo que también el gordito protegerá un poco. Bego ha dicho una cosa de Geos, así a simple vista. Cuéntala tú si quieres, Bego. Sí. Bueno, a ver, porque Emilio nada más cogerla dice es que es una L, pero es más grande de lo que él, ¿no? De lo normal. Yo creo que más de que grande es que el ángulo está más abierto, ¿no? De dirección. Entonces te da la sensación de que es más larga por el ángulo, creo, ¿eh? La coges tú y te alejas un poquito y lo vemos así a simple vista. Tenemos que coger el metro, pero... Sí, no, lo pondrán en especificaciones, lo estarán viendo ellos ahora, ¿vale? Pero sí que es una bicicleta que parece de talla... Parece que está ahí un poquito grande, ¿vale? Bueno, vamos a lo importante de la bici o lo que a mí me llamó la atención inicialmente, que es el tema de la integración del motor. Motor, FASO 60, ya veis. Dice Bego, ¿pero qué motor voy a sacar, no? Y dice Emilio, enfoca el motor y yo... Vale, lo enfoco. A ver, se nota que es ahí, pero... Vale, mirad, aquí lo bueno que tiene es que libras muy bien con el suelo y sobre todo el tema de que el motor está aquí puesto así un poco en horizontal y aquí tenemos la batería. Motor de 60 N, FASO 60, batería de 430 con posibilidad de extender. La bicicleta, para mí, las mejores integraciones en bici es que está FASO A60, ¿vale? FASO A60 tiene una integración brutal en la bici. Se hacen unas bicicletas muy, muy bonitas. Ya que estamos con el tema este por aquí abajo de motor y demás, ¿te parece bien si vemos el display? El display es muy sencillo, voy a ponerla en marcha, ¿vale? No sé si se verá con el sol, pero directamente tenemos poquita información. Tenemos la batería remanente y después tenemos un cambio de colores con modos, que lo explicaré más adelante, ¿vale? Hay cositas aquí que son diferentes a las bicicletas que estamos acostumbrados, hay alguna cosa. Y sobre todo el mando llama mucho la atención porque ya no es botonera. O sea, como veis es un círculo que se mueve hacia arriba y hacia abajo y también se mueve lateralmente. A ver, lo de lateral. Sí. Amor. Que cuando lo vi en Girona lo toqué y digo, ostras, esto parece un poquito así, pero es porque tiene diferentes funciones también lateralmente, entonces tiene que moverse de forma lateral. Integración, resumen integración. Muy integrado esto, muy, muy integrado esto y el motor pues más de lo mismo. Le damos una vuelta, si te parece, a todo el tema montaje. Sí. Fox 38, Casima, con el cartucho Grip 2. Aquí lo tenéis, ¿vale? Para poder ajustar todo, absolutamente todo. Ya que estamos en la rueda delantera y lo habéis visto, los frenos de esta bici, que es una de las cosas diferentes. No los he probado nunca, son unos Fórmula Cura y mirad qué pedazo de discos y qué... Que sí, ¿eh? La pinza es cromada, es en un color cromado y tiene una pinta brutal. Además, he mirado en internet y estos discos son de 1,77 milímetros de ancho, ¿vale? Y son... Ahí lo pone, ¿verdad? Sí, sí, lo pone ahí, mira. 1,75. Sí. 220. Minimamente 220. 220, ¿vale? Pero cuando te alejas es una buena paella, ¿vale? Y decir que el tema cromado y las manetas como son, mirad también las manetas, tiene una pinta y... Son así esponjosas, al tacto, ya digo, acabo de coger la bici, pero me han comentado que muy bien, que frena muy bien. Esto os lo diré cuando lo probemos. Estamos en... Hemos visto la horquilla, vamos a ver el amortiguador trasero, 140 de recorrido para la parte trasera. Y bueno, con un amortiguador que ya veis, un Fox X2, Casima, también con todas las regulaciones. Seguimos por detrás, porque ya lo habéis visto también. El tema de la vialeta, ¿cómo es, Bego? Una pasada. Una pasada, ¿vale? El triángulo trasero, rígido. Con todos los puntos de giro en la vialeta esta que tiene delantera, mirad, acércate, que vean los puntos de unión, ¿vale? Llama la atención esto en esta bici, ¿vale? Y aquí abajo tenemos otra vialeta. Toda esta pieza de aquí, el diseño es diferente, ¿no? Se nota. Es toda una pieza entera, ¿no? Y lo dice Emilio aquí, es la pieza de esta vialeta. Sí. Tiene pinta de funcionar bien. Sí, tiene pinta de funcionar bien. La verdad es que tiene detalles la bicicleta que llama muchísimo la atención en todo. Por eso me llamó la atención cuando estuvimos en SeaOther. Más cosas de montaje. Hemos visto horquilla, hemos visto frenos, lleva llantas de aluminio. Ahí tenéis, acércate si quieres una cinta. Está bien, es una buena llanta de aluminio. Y bueno, ¿qué más decir? Ya veis cómo ha montado de gomas, disector detrás, asegay delante. ¿Vale? Veremos a ver qué tal. Y el tema de la tija, que tampoco la había visto nunca y quería enseñárosla, es una tija. Extra tija. Como veis está integrada, una integración brutal de la tija. Ahí lo tenéis. Voy a darle la vuelta y veis esto, ya que estamos, lo voy a enseñar. No te importa, ¿verdad, Bego? No, no, yo creo que es interesante que lo vean. Ahí ve, ahí me molo. A ver si se ve y a ver si lo sé hacer porque me enseñaron ayer. La tija, para regularla, abrimos aquí, abrimos y ya podemos jugar con ella. Podemos jugar con ella lo que queramos, cerramos y ahí se va a quedar. O sea, un sistema, perdón, brutal. Brutal, muy rápido, muy cómodo, que puedes hacer directamente en la montaña. Y la verdad es que me ha parecido una idea estupenda. Cambio, que no lo he dicho, un XTR. Como veis es una bicicleta full, montada full. No sé el peso exacto en esta talla L, pero bueno, es una bici light. Podemos hacer esto sin ningún problema. Lo poquito que he probado se siente muy ligera. Los volúmenes son bastante contenidos, está muy bien. Así que si os parece, ya le hemos dado la vuelta de rigor. Vamos a la montaña, primer día de contacto. Y ahí conforme vayamos haciendo más vídeos con ella, iré contándoos los temas interesantes de autonomía, qué tal se comporta la bicicleta dinámicamente y a ver qué sensaciones da. Vamos a por ello. Bueno, empezamos. Hoy vamos a nuestra pista de pruebas favorita. Es una pequeña ruta que solemos hacer cuando estrenamos alguna bici. Y vamos a ver qué tal va. Voy ahora mismo en Eco. He pedaleado hasta aquí muy bien. Ahora viene una subida bastante potente. Vamos a meterle todo. Le acabo de meter al turbo. Y vamos a ver cómo sube esto, estos 60 newtons. Perfecto. Deciros que tiene tres modos de asistencia. Os los enseñaré ahora con código de colores. Eco, Tour y Turbo. Pero tiene un cuarto modo que dura, si no recuerdo mal, 12 segundos y tú mantienes pulsado y te da como un extra turbo para ayudarte a subir cuando lo necesitas. Lo probaremos, ¿eh? Todo bien. No llevo mis settings. Ya le pondré los settings correctos. Y vamos completamente con las asistencias de casa. Podemos modificarlas. Lo veremos. Ya lo ha dicho Bego. Subida de la muerte. Vamos a probar aquí las asistencias. Primera toma de contacto. Y a ver, les voy contando. Ahora voy en apagado. Y en apagado es una bici que se pedalea bastante bien. Se nota que no tiene mucha fricción y sin problemas. Cambiamos de modo. Verde. Eco. Buena ayuda. No esperes el punch de un motor full. Pero bastante bien. Me gusta el ruido. Muy poco ruido respecto al bus de Bego. Aquí ya pica. Vamos a meter el tour. Ahí lo tenemos. Azul tour. Ahí. Se nota. Se nota mucha asistencia. Aquí ya digo directamente que, por ejemplo, para hacer esta pendiente a esta velocidad. Sin ningún problema. Está un poquito más roto. Vamos a mantener el tour. A ver cómo va por aquí. Bien. 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 Ayuda. Vamos a por el turbo. Ahí lo tenemos. Rosa turbo. Empuja. Empuja. No tiene la sensación de pedrear completamente en vacío. Pero empuja sobradamente. Bien. Nada que ver con el antiguo FAZO 50. Absolutamente nada. Vale. Hay una diferencia notable entre una asistencia y a otra. El otro tocaba los tres modos y parecía que eran todos iguales. Aquí hay una diferencia grande. Ya digo, tengo los modos preestablecidos por el fabricante. Con la aplicación ya los podremos toquitear. La subida que es muy fuerte y vamos a usar el turbo plus este que tiene 12 segundos. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Como veis, ahora voy en rosa. Voy a mantener pulsado hacia arriba. Se va a poner en rosa parpadeando. Y va a significar que está el turbo. El boost. Vamos a darle. Mantenemos un, dos, tres. Ahí se ha puesto en marcha. ¡Guau! Y ahí ya vuelve al turbo normal. Bueno. Parece un videojuego. Tiene que subir esta pendiente que tiene además bastante desnivel. Como veis, acabo de terminar. No estoy cansado. Las sensaciones han sido muy buenas. Tiene potencia de sobra. Nada que ver con su predecesor. La verdad es que muy bien. Os enseño aquí el display con los códigos de colores para que lo veáis bien. Aquí estoy a la sombra. Aquí tenéis, en este momento, estaría un apagado. Eco. Tour. Turbo. Y si mantengo apretado, un, dos, tres, esto empieza a parpadear y quiere decir que tengo unos segundos de la máxima asistencia. Ya habéis visto el motor. ¿Cómo hemos dicho que suena el motor, Bego? ¿Qué habías dicho tú? ¿A un grillo? ¿A un grillo? Ahí tenemos la chicharra detrás. La chicharra no, a grillo. Yo digo que me suena como a un, ¿qué he dicho yo? No me acuerdo ya. Un gato ronroneando. Sí, algo así, ¿no? Es como, no es el chillido típico de los motores full, como un Boss o como un Shimano, ¿no? Que tiene ese, es chillido. Es un grillo porque yo luego cuando he empezado digo, ostras, digo, que madre, digo, hay grillos. Y era tu bici. Sí. Pero muy suave, ¿eh? Muy, muy suave. La verdad es que es ameno el sonido, ¿vale? Mucho mejor que otros motores full, se nota. Eso sí, cuando le he metido el turbo, lo habéis escuchado, tiene un pico de sonido que menos ganía. Se ha caído esta chicharra al decir esto. Vamos a por la bajada. Primera bajada con la Patriot. Vamos a ir probando frenos. Y adaptándonos a ella, ya de primera se nota bastante el tema de la dirección y de que es una bicicleta larga. Sobre todo en la parte delantera se nota. Se nota también el peso una barbaridad. Los frenos son muy modulables y las manetas muy finitas. El terreno está suelto y seco. Bueno, ya de primeras sensaciones se nota una barbaridad que va a ser una bicicleta, perdón, muy bajadora. 29, 29, 29, quiere correr, ¿eh? Se lanza una barbaridad. Voy ahora en modo asistencia tour para la bajada, porque hay algún respeto como este. Y bien, desde poca cadencia, el motor estira, tiene par. Wow. Estas curvas de aquí a ver qué tal. Porque ya digo, da la sensación de bicicleta grandota cuando la ves. Bueno, es manejable, se mueve muy bien. Es que el peso... El peso es mucho. Se nota mucho a la hora de hacer cambios de dirección y demás con la bici. Y aquí, por ejemplo, que el terreno estaba muy suelto. Y hay mucha roca, perdón, es laterales. Que tengo que ir haciendo giros. Muy bien, primer día. No me veo con confianza para soltar el freno. Pero buenas sensaciones. Motores ruidosos en bajadas. Nada que ver con las subidas, que silencioso. Aquí sí que el fazua tiene el crack que tengo en bajadas. Uff, la suspensión que otra la llevo. Tengo que hacer de settings. Oh. Ahora esto cuando se desuelte, no lo voy a ir a. Bueno, con una confianza que da miedo, ¿eh? Muchísima, muchísima estabilidad. Cuando terminamos la bajada, bicicleta ya está claro, es una bici enduro, 100%. Es una bicicleta que ayuda mucho, da muchísima confianza. El tema del tren delantero es una pasada. No la he sentido torpe. Pensaba que la iba a sentir un poquito torpe en la bajada, pero la verdad es que muy bien. Y es una bici que con el 29 delante, 29 detrás, cuando coges velocidad, tiene mucha estabilidad y corre. Quiere correr. No me siento aún cómodo del todo con ella. La verdad es que voy tocando demasiado el freno. Pero muy, muy bien. Una bici diría, así en resumen, que te facilita muchísimo las cosas en bajada. El tema del 38 delante con 160, la rigidez del tren delantero, la verdad es que es muy, muy bien. Vamos a seguir y vamos a hacer una mataja. Sí. Vamos a hacer mataja. Sí, ahí se puede soltar un poco también el freno. Sí, vamos ahí. Vamos a ver. Llegó, prueba de fuego, ¿no? Por una light. Vamos a por ella. Vamos a hacer ahora una subida. Muy, muy inclinada. Vamos a meterle turbo. Y ahora le voy a meter el ultra boost aquí. A ver cómo va. A ver si me lleva hasta arriba. Vale, aquí gira. Ahí se lo meto. ¡Guau! Bueno, pues para esto sirve. Para este tipo de subida. Muy bien, Bego. Sí, sin problemas. ¿Qué dices? Que parezco cuando pongo el ultra boost. ¿Qué le he puesto ya nombre? Marcianito. Parezco un marcianito. Comunicando te con el espacio. Como tienes que estar atento y solo tienes, creo que son 12 segundos, tienes que usarlos bien para subir hasta arriba en ese momento. Una mitad te quedas abriendo. No, pero bueno, el turbo es suficiente, ¿eh? Bueno, vamos a por otra bajada. Vamos ahora por Maraja. Y a ver qué pasa. Uh, la trasera. Qué poco retiene. Bueno, es una ebay que te lo permite todo en bajadas. Además, en bajadas con inclinación. Aquí corre y el punche ese que te da alfazua te ayuda a ir enlazando en zonas así que son un poco de toboganeo. Ese pedaleo con esa ayuda la voy en modo tour y ayuda mucho. Voy un par de pedaladas y la vuelvo a lanzar. Tiene sensaciones de bicicleta sin motor. Con esa ayuda extra que es una barbaridad. Y a la hora de moverla los volúmenes de la bicicleta ayudan mucho. Y más que el tema técnico del peso y demás, es el tema práctico de las sensaciones que te da la bicicleta. Sí, lo poquito que pesa. Y los volúmenes. Bueno chicos, yo creo que ya es suficiente. Sobre todo porque hace un calor que ya no se puede ni estar. Hoy ha sido una toma de contacto con la Ghost Patriot. Simplemente el día de ir con la llave Allen, ir ajustando un poco las manetas. Tengo que ajustar presiones de las ruedas. Además he hinchado de detrás. El tema de las suspensiones es igual, hay que hacer los settings. Y en los próximos vídeos veremos también todo el tema de autonomía. Haremos una ruta como tal. Le meteremos el Garmin. Veremos qué consumos tiene, que también es importante en una bicicleta eléctrica. Y utilizaremos ya la función Fazua para poder cambiar asistencias y poner también el motor un poco a nuestro gusto. En términos generales, la verdad es que la bicicleta me ha gustado mucho. Ha cumplido las expectativas que yo tenía. Es una bicicleta light en durera 100%. Bajando es un auténtico cañón. No le he podido soltar frenos porque ya digo, aún no estoy hecho a ella. Pero es una bicicleta que se deja correr. Doble 29 delante y detrás. Esto ayuda mucho a correr. Y aunque no hemos hecho, hemos hecho simplemente unos enlaces, no hemos hecho, ya digo, una ruta como tal, pedaleando muy bien. La posición muy cómoda. He dicho inicialmente que la talla parecía que me iba a tallar un poquito grande, pero no. Mido un 80 y ahora con esta L me he sentido muy, muy, muy cómodo. Lo dicho, arreglaremos un poquito todo esto y haremos unos vídeos más explicando un poco cómo funciona y todo el tema de la bici. Chao. Y cualquier duda que tengáis sobre la bici lo ponéis aquí abajo y para ver especificaciones a la página web de Ghost. Chao, chicos.